Hola amigos inversionistas de 360, pues yo soy Valeria López Lena y el día de hoy les vamos a enseñar un desarrollo de 42 departamentos que como pueden ver están en el avance de obra. ¿Por qué? Porque estos departamentos se entregan en septiembre de este año. Hoy hay una gran ventaja porque a pesar de que se entregan en seis meses, hoy todavía podemos tener precio de preventa. Vamos a hablarles un poquito de las amenidades de estos departamentos. De este lado va a haber una cancha de pádel. ¿Por qué? Porque Mérida es una de las ciudades que más está impulsando este deporte y está padrísimo que dentro de tu departamento puedas tener una cancha para practicar, jugar o simplemente pasar un tiempo en familia. De este lado va a haber una piscina y esa área que vemos hasta allá es un farm room que está diseñado pues igual para pasar un buen tiempo en familia, va a tener algunas mesas de juegos, etcétera y que puedas tener todo en la comodidad de tu hogar. Vamos a ver un poco de los departamentos. De este lado tenemos la torre A. Son departamentos de una recámara, 45.46 metros cuadrados y van desde 1.699.000 pesos. De este lado tenemos la torre B. Son departamentos de dos recámaras, 72.59 metros cuadrados y van desde los 2.353.000 pesos. Un dato súper interesante es que aún quedan departamentos Garden. ¿Cuáles son? Los de la Plata Baja, tanto de la torre A como de la torre B. Y lo padre de estos departamentos es que tienen su piscina privada. Así es que si quieres tu piscina privada, aparta ahora. Ya sabes, para más información puedes dar clic a la liga que está en la descripción del video o mandando un mensaje al número que les va a aparecer aquí abajo. Otra cosa muy importante a resaltar de este desarrollo es la ubicación. Está ubicado en Temozón Norte. Es una zona de las de mayor plusvalía en la Mérida. Tienes todos los servicios. Estás cerca de la isla, cerca del Hospital El Faro. Realmente puedes tener todo lo que necesitas muy cerca de la zona. Además, que claro, la plusvalía está garantizada. Este desarrollo es también una excelente oportunidad para aquellos que están buscando en invertir y después rentar en Airbnb en Vivo. En Airbnb en Vivo en cualquier plataforma. ¿Por qué? Porque estamos cerca de universidades, estamos cerca, como ya les dije, de muchas zonas importantes de la ciudad de Mérida. Puedes apartar con $15,000 pesos. El enganche es del 25% y esta desarrolladora hoy acepta recurso propio o crédito bancario. Así es que realmente es una buena oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!